Te has puesto a pensar, el abismo de tu mente, todo se gana con experiencia, resultados programan la descendencia, la valencia, trabajo duro y forzado haces sentir experiencia. Todo el mundo que nos rodea no puede ser verdad, puedes imaginártelo, no puede ser realidad como puede ser la verdad. El abismo de mi mente, llegaba a mi ser confundido mismamente, sin saber que hacer, sin saber a donde ir, o si debía oír, que murmullos tan confusos los que podía oír. Pensamientos confusos fluyen por mi conciencia, recuerdos muy difusos, todos tienen su ciencia, seguir los mandamientos proclama obediencia, pero seguir a Cristo es una descendencia. Caminos muy oscuros son los desagradables, pero si traen un rumbo son los inalcanzables, lucharé con otro mundo repleto de ignorancia. Con mi fuerza retumbo, señales de inocencia, que aferradas se encuentran mostrando imponencia, sucumbiendo ante ellas perderás toda potencia. Poseerás carencia de rumbo, tu ser será difunto, y todo en tu camino se torna muy oscuro. Tú serás como Adán, mostrarás toda desobediencia y perderás. Perderás. Tal vez, lo que habías anhelado, tus deseos, tus metas, se han desmoronado, como un par de veletas sin timón que direccione. El viento hace que funciones, te adentra mar abierto, a un mar de frustraciones, o peor a un infierno como pasa, en ocasiones. No es que me crea un viejo por decirte verdades, quiero que te des cuenta de las dificultades. Todo lo que el mundo nos brinda no puede ser verdades, no es lo que te imaginas, mentiras, falsedades. Cuando era un pequeño, a mi padre le decía, el mundo es tan absurdo, ¿por qué le obedecía? ¿Por qué sentirme triste cuando no merecía? Tener tantos problemas, sangrando en poesía. Qué oscuros sentimientos, qué negros pensamientos, hace sentir escoria, a mi buena memoria. Aunque el mundo me jaule, de una u otra forma, le doy gracias a Cristo, más y la noche. Yo, ajá. Más y la noche. Más y la noche torna. ¿Y qué has pensado tú? En este mundo tan inepto y tan imperfecto, habitado por personas con fines deshonestos, pensamientos grotescos, de solo pensarlo es modesto. ¿Cómo se está en la rutina? ¿Y qué has pensado tú? ¿Cómo se está en la rutina?